¡Hola chicos! Hoy estoy en Brookhaven y bueno, ando dando unas vueltas porque quedé de verme con unos amigos para ir a comer y luego, bueno, irnos de fiesta un rato. ¡Uy! ¡Uy! ¡Un señor llevó a alguien allí herido! Déjame ir a ver porque la verdad, esto no se ve muy seguido por acá. ¡Ay! ¿Qué habrá pasado? Me preocupa. Lo que pasa es que los fines de semana generalmente en las fiestas las... ¡Ay! ¡Está armado! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué le pasó a la señora? ¿Por qué le apunta? ¡Ey señor! ¡Responda! ¿Qué le pasó a la señora? ¡Ay! ¡Le está apuntando! ¿Por qué le apunta? ¡Ay! ¿Será que él es policía o algo así? ¿Será que...? ¡Ay! ¡No creo! ¡Pobre señora! ¡Ay! ¡Se está muriendo! ¡Señora! ¡Ay! ¡Se murió! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Oiga! ¡No! ¡Yo no quiero su dinero! ¡No! 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 ¡A mí no me dé dinero porque a mí no me va a comprar! ¡Señor! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ay! ¡No! ¡Se volvió a morir! ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? ¿Por qué la trata así? ¡Pobrecita! ¡Ay! ¡La está matando! ¡Ey señor! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Señora! ¿Cómo está? ¡Ay! ¡Se volvió a caer! ¡Pobrecita! ¡Ay! ¿Le quiere dar dinero? ¡No! ¡Yo no quiero su dinero! ¡Voy a llamar a la policía! ¿Qué le está haciendo? ¡Nada! ¿Cómo que nada? ¡Voy a ver cómo está la pobre! ¡Pobrecita! ¡Señora! ¡Ay! ¡No hay un médico! ¡Algo! ¡Se está muriendo! ¡Sí! ¡Se está muriendo! ¡Y no hay un médico! ¡Oiga! ¡Un médico! ¡Ay! ¡Ahora llora! ¿Cómo que qué hace? ¡Sí! ¡Después de que le dispara! ¡Se preocupa! ¡No hay un doctor aquí! ¡Un doctor! ¡Ay! ¡No! ¡Esto es horrible! ¡Una emergencia y no hay un doctor! ¡Oiga! ¡Ayúdenme a buscar un doctor! ¡Ay! ¡Aquí está uno! ¡Para ver! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Tenemos una emergencia! ¡Oiga! ¿Cómo que qué? ¡Qué deseo! ¡Hay una emergencia! ¡No hay un doctor! ¡Ey! ¡Atiéndame! ¡No me presta atención! ¡Este... ¡Oiga! ¡No me atiende! ¡Que es la única doctora buena! ¡Y qué hace! ¿Por qué no la atiende? ¡Ay! ¡Que su corazón está... ¡No está latiendo muy bien! ¡Ay! ¡Este hombre es peligroso! ¡Todos salgan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sálgase señor! ¡Para que ella la atienda! ¡Ay! ¡Está molesto! ¡Oiga señores! ¿Cómo que cállate? ¡Es para que la doctora la atiende y la salve! ¡Ey! ¡Ay no! ¡Este hombre me da miedo! ¡Pero pobrecita esa mujer! ¡Señor! ¡Sálgase! ¡Ey señor! ¡Ay no! ¡Se quiere salir! ¿Usted es su esposo? ¡Ay! ¡Por fin! ¡Ya se salió! ¡Ey! ¡Usted es su esposo! ¿Por qué la trata así? ¿Qué le pasa? ¡Pobrecita esa mujer! La doctora la está atendiendo ¡Ay no! ¿Será que se salva? ¿Este señor tiene una cara? ¡Da mucho miedo la verdad! ¡Ay pobrecita! Bueno están haciendo todo para salvarla ¡Ay me preocupa! ¡Qué nervios! Vamos a ver ¡Ay! ¿Por qué le disparó? ¿Por qué es así? ¡Ay! Este señor tiene problemas porque ni siquiera responde ¡Ay! ¡Ya la salvó! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Qué bueno! De nada ¡Oiga señora! ¿Cómo está? ¡Ya está mejor! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno la verdad! Me alegro mucho porque me asustó demasiado ¡Y su esposo! ¡Y su esposo! ¡Ja! ¡Sí! ¡Es su esposo entonces! ¡Está fuera! ¡Oiga! ¡Tiene que ir a la policía! ¡Gracias! ¡Qué gracias! ¡Tiene que ir a la policía! ¡Debería de ir a la policía! ¡Pero vamos a la policía! ¡Ah! ¡Este hombre tiene problemas! ¡Ok! ¡Vamos entonces! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Yo la acompaño! ¡Yo te sigo! ¡Ay! ¡No! ¡Este hombre tiene una cara de loco! ¡Mejor me voy! ¡Ay! ¡Si se escapa! ¡Bueno! ¡Ya vamos a ir a la policía! ¡Ellos se encargarán! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Aquí está la señora! ¡Saludando a la policía! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Que le denuncie! ¡Que metan presa a ese hombre! ¡Porque me da mucho miedo! ¡Le está explicando que su esposo le disparó! ¡Casi nada! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Apúrese! ¡De aquí a que termine! ¡A ver! ¿Qué más? ¡Tráigamelo! ¿Cómo que tráigamelo? ¡Vaya a buscarlo usted! ¡Ese es su trabajo! ¡Ella le está diciendo que le está en el hospital! ¡Debería de buscarlo ella! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si lo atrapan! ¡Ojalá! ¡Porque personas así como ese no deben de estar sueltos en la calle! ¡Son un peligro! ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Ay yo voy aquí caminando! Lo que pasa es que bueno No tiene nada que ver conmigo Pero hay que ser solidarios Oiga pero la policía Acabó con el hospital ¡Ay bueno! Ya estamos aquí en el hospital Pero no lo veo No sé ¿Qué se hizo? Al parecer se escapó Todos lo estamos buscando ¡Ay no lo consiguen! ¡No puede ser! ¡Qué peligro! ¡Se escapó! ¡Ay a parecer se fue a su casa! Pero la verdad no creo Porque él debe de saber Que lo está buscando la policía Vamos a ir a su casa A ver si lo encontramos ¡Ay ya la policía fue! ¡Ay ya la policía fue! Vamos a seguirla A ver ¿Qué conseguimos? ¡Ay yo sigo a la señora! A ver Ella le está diciendo El oficial Que debe de estar En su casa Pero no está segura Al parecer se fue Nadie sabe Dónde está ¡Ay qué horror! Ahora está este loco suelto ¡Ay ahora qué hacemos! ¡Vamos! Vamos a buscarlo No lo podemos dejar ir ¡Ay no! Al parecer huyó Se ha escapado No puede ser ¡Qué locura! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡No puede ser! La oficial se desmayó ¡Ay no! Esto es una locura ¡Ay no! Yo me voy Espero que lo atrapen ¿Se murió la oficial o qué? ¡Ay no! Me voy Espero que lo atrapen ¡Suerte! ¡Suscríbete al canal!